¿Querés una FAMAS Azul, Tincho? No, tranqui, tranqui. Ok, ok. Gente. Estoy buscando un cofre que no sé ni dónde está. Ah, estaba acá. Tranqui que lo mato. Eh... Acá hay con un subfusil gris, no. Bueno, los voy a ayudar y después... Tincho, querés un subfusil gris. No, tranqui. Acá está. ¿Esto lo agarraron? No. ¿Esto lo agarraron? No. Vamos a revivir al cómpice. Dale, dale. Ya le tuvimos mucha compasión, así que ya en teoría debería estar... Ya habrá recapacitado. El purgatorio es no revivirte hasta que te canse, viste. Yo esto... A ver, ¿qué pasa? Ahí vienen balas de Franco. Lo que más me dio gracia que... Eh, WTF. Lo que más me dio gracia que... Apenas me... Apenas me... O sea, llegué al suelo ya uno... Ya me estaba disparando con el sniper. Sí, sí, sí. Estaba atrás tuyo. En la montaña esa, viste. Sí, no sé. Y es como que yo... No había ni caído y ya me estaban disparando todo. Eh, acá se murió uno, ¿qué onda? Porque hay una PAM, hay granadas... Un sutil. ¿Tienen balas de Franco? No. Eh, acá dejo una táctica verde. La que quieras. Yo tengo seis, Fabriola. Ah, dale. Ahí voy a buscarlas. Están haciendo arriba. Eh, dejo M4 acá. Che, no sé para qué mierda estoy diciendo que tengo. No voy a decir nada más. Acá para mejorar las ramas, eh. Oh. No, esta caja de munición me dio un mini escudo, amigo. Qué onda. Sí, sí. Esas te dan mini escudos. Y hasta escudos de 50 te dan. Fabriola, Fabriola, vení. Ahora vení. Toma las balas de Franco. Ah, por favor. Y toma vos, compa. Toma, te voy a dar. Ay, me cargó la skin del choncito. Eh, eh, toma. Toma, la mirá bien. Toma las balas de... Fusil grande. Ahí tenés, bueno, hazla. Fabriola, hazla. Hazla. ¿Alguien quiere mini escudos? Toma, Fabriola. Yo, yo, yo. Ahí marqué. Dos minis. ¿Ten chocaré mini escudos? Ah, no, voy a tener. Vení, compa, compa, vení, compa, compa, vení. Eh, NPH, vení. No, no, tenés, vení. Tamón en el otro chat. Toma a Virgen. Alguien agarró las granadas que estaba usando, pero bueno. Tengo... Ya no. Yo no. Yo tengo... Fusil, Eh... Bueno, fusil, escopeta, ese es fusil... Franco y... Y bendos. Dale. Fala, después de tanto tempo... Después de tanto tiempo, por fin estoy dentro del punto. Yo estoy agarrando para ponerme el armatoche La escopeta Ok Ahí te deje las cosas para que puedas farmearte Acá hay más miril, no sé si alguien los puede llevar Yo estoy llevando granadas Eh, bueno Eh, acá hay una táctica azul que seguramente alguien va a querer ¿Dónde está? Yo tengo uno ya Acá Así me la cambio para tener la otra, viste Ok, yo tengo la verde, tengo que combinar la verde con la azul y la azul con la... Si Juega la tocha Y no tengo ganas, yo voy a estar al quinto de matar Uy, no, 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 no Alguien No No dejen que suba O tu me la construcción Abajo hay uno, está bajando Vale, agradecemos por el zoom, pero vamos a cobrar con este Hola, gracias Papu El punto está en nosotros, tenemos que esperarlo Ellas tienen que venir acá, así que tranquilos Traten de recargar todo, recarguen todo tranquilamente Pueden curarse, creo yo Eh, ahora hagan focus, que no pueden llegar acá, bueno tampoco Están haciendo como modo arena estos, hijo de puta Necesito golas de fusil de asalto Pony Fabriolo, ah no, es que no tengo casi nada Voy a hacer esto mismo Eh, alguien tiene algún sniper para romper la estructura, así justo yo le doy Está bajando, está bajando Gracias, gracias, gracias Los ruineros no clonan No, 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 que vengan Que gasten materiales, le hagan dos gastar materiales Bajar un poco Eso, eso, eso Están subiendo la montaña, están subiendo la montaña Está acá abajo eh Está acá abajo eh Allá hay uno Allá hay uno, que ahora tiene que salir Si o si o la barra de la tormenta Te come la tormenta, amigo Tranquilo, a ver si Debo ver si tiramos No, todavía no, ahí se tiró Piratas ha subido Uy, no, yo me baje, estoy loco Fue que me subo Oh, si Acá nos está ruyendo alguien y era el Tincho que estaba ahí Jajaja Oh, ni un tiro, mira Listo, ya, tienen que subir, tienen que subir si o si Cuando, si es que nos queda el punto a favor Si, está a punto a favor Oh, no, oh, yo tengo a favor Bueno, sí Ah, malo, allá ¿Dónde está Tincho? Ah, está acá Ellos están en zona Ellos no están en zona Ellos no están en zona Si alguien tiene bala de fusil De fusil Yo no tengo nada de paso Tuve que pedir recién Todas las que se đang en zona Otro 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 Debes parar lo vale el fusil Por qué de fusil Tengo una banda Una banda de bala La tienen perdida Aguanten, lo mi nubieron Yo puedo conseguir un lado bueno para tener no desee Para poder desle uno Yo mientras voy agrandando el espacio No, acá este de acá está como queriendo subir No, amigo, justo lo que pasó Eh, hijo de puta ¿Qué pasó? Hijo de puta Este de acá está subiendo, este de acá está subiendo No, se mató Se cayó el compa Se mató Se hizo mierda Se hizo mierda Se hizo pupa el tipo Yo cubriría todo acá, cosa de que no puedan subir Están los dos ahí adentro En el uno por uno De piedra Listo Listo, ya lo come la tormenta Uy, el martín está ahí Bueno, lo lamento, amigo Listo, ya ganamos Casi seguro Tenemos más vida que ellos Sí, tenemos todo esto Ahora van a comenzar a funcionar Si es que no No, van a tener que tirar todo esto Pero como tiene tanta construcción No estoy acabando de hacer una construcción con metano Así que probablemente no tengan nada de piedra Ni madera, ni nada Eso ya va a hacer todos mis materiales Me queda así Si los huyemos Guarda, boludo No, que virgo que soy 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 Cuidado Y yo estoy subiendo Que me caí como Claro, amigo ¿Querés por quien penetramos? ¿Qué es por quien penetramos? Está pelando el martín, eh Uy, lo va a jorrar en el saco Queda uno, salta realisimo eh Me la comí, si, me la comí Vale Bien, 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 bien Esta me va a matar hijo de puta No, no, no Me quedé sin mat Bueno, voy a usar todas las construcciones que hicimos Está acá abajo, está acá abajo Está abajo, ya está muerto el tipo ¿Que te mataron? No tiene nada de vida que se Me morí por la tormenta Por la tormenta si, por la trama Yo diría que te cures Porque este va a pretender jugar la última zona, bro Rápido, rápido, rápido Pero tómalo rápido, tranquilo Bueno, me voy a matar por la corriente ¿Cuál? Si, tampoco puedo hacer mucho Ahí está Julio Tranquilo eh Ay, no tenés motivadores, que malo Eh, tomate, tomate, tomate Tomate porque te la vas a jugar a esa Ahora ¿Cuánto te queda? ¿3 segundos? Si Uno Listo, 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 listo ¿De quién es esa escalera de metal? Mías Editala, editala, editala No, no, que la deje así, que la deje así Tomate un bot, eh, a ver Vale, que vos tenés más vida,eno vos tenés más vida aquel, eh Ya está Ahora B hygge Yo, 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 yo Malo 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 Malo